El día de hoy vamos a realizar estas lindas tobilleras, ahora para el tiempo de frío para nuestras niñas. Son muy bonitas, muy calientitas, tienen este detallito de las florecitas aquí, para ajustarlas un poco, si no se les vayan a bajar demasiado. Son muy recomendables ahora para el tiempo de invierno. Para nuestra labor del día de hoy vamos a utilizar hilo de 4 milímetros de grosor y un ganchillo de 5.5 milímetros de grosor. Vamos a iniciar nuestras tobilleras haciendo 24 cadenas, para cerrarlas en un aro. Hacemos dos cadenas para formar nuestro primer punto alto, nuestra primera vuelta solamente van a ser a puntos altos. Y esto es para empezar a formar este, vamos a hacer punto de, que hemos hecho para las pretinas, los puños. Entonces solamente van a ser puntos altos en nuestra primera vuelta. Nuestra segunda y nuestra tercera vuelta va a ser exactamente igual, hacemos dos cadenas para nuestro primer punto alto. Vamos a alternar un punto alto y un punto alto en relieve. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer en nuestra segunda y tercera vuelta. Aquí hacemos punto alto en relieve. Como les comentaba, nuestra segunda y tercera vuelta nada más, van a ser igual. Aquí ya tenemos nuestras tres vueltas, lo que venía siendo la pretina, enseguida vamos a hacer cinco puntos altos. Uno en cada uno de nuestros puntos, después de esos cinco puntos altos vamos a hacer un punto puff. Uno, dos y tres. Cerramos, hacemos otros cinco puntos altos y enseguida otro punto puff. Ese es el patrón que vamos a seguir todo hasta cerrar nuestra vuelta. Cinco puntos altos, un punto puff. Ese es nuestro patrón que vamos a hacer en esta vuelta. Para iniciar nuestra segunda vuelta vamos a hacer dos puntos altos. Y enseguida vamos a hacer un punto puff. Y ya vamos a hacer como lo hicimos en la vuelta anterior, cinco puntos altos y un punto puff. Vamos a terminar esta que es nuestra segunda vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacemos el punto puff. Uno, dos, tres, y así consecutivamente la secuencia de nuestra segunda vuelta. Otros cinco puntos altos, un punto puff, hasta ahí llegar a cerrar nuestra segunda vuelta. En nuestra tercera vuelta vamos a hacer igual como lo habíamos hecho en la primera vuelta de nuestros motivos. Cinco puntos altos y un punto puff. Es el patrón que vamos a seguir hasta completar quince vueltas. Vamos a hacer repetitiva la primera y la segunda vuelta. Entonces esta la iniciamos con cinco puntos altos, la próxima la iniciamos con dos puntos altos. Y así hasta completar, como les comentaba, quince vueltas. Aquí terminamos nuestras quince vueltas, enseguida hacemos dos cadenas para formar nuestro primer punto alto. Y en esta vuelta solamente vamos a hacer puntos altos. Ya casi estamos por terminarnos las tobilleras. Básicamente vamos a hacer lo que hicimos acá, la primera vuelta es puntos altos. Y la segunda y la tercera vuelta es un punto alto y uno un punto alto en relieve. Y ya cortamos nuestro hilo, como les comentaba, es lo mismo que hicimos acá en la primera pretina. Eso es lo que se va a hacer aquí en el terminarnos. Ya cortamos aquí nuestro hilo. Enseguida vamos a hacer tres cadenas para formar un aro. Cerramos con un punto deslizado, hacemos dos cadenas. Enseguida hacemos dos puntos altos. Uno. Dos. Hacemos dos cadenas. Y prendemos en la parte de abajo con un punto deslizado. Y aquí está nuestro primer pétalo. Vamos a hacer dos más pétalos de estos. En total tiene que ser tres pétalos para nuestra flor. Y después de esto vamos a hacer 45 cadenas. Aquí ya hicimos nuestra florecita. Ya hicimos también las 45 cadenas. Agarramos tres cadenas para hacer un aro. Y esto es para hacer exactamente, cerramos con un punto deslizado. Para hacer exactamente lo que hicimos acá, ese aro. Es una flor con tres pétalos. Y ya después de esto pues cortamos nuestro hilo. Uno. Dos puntos altos y las dos cadenas para formar nuestro primer pétalo. Cerramos con un punto deslizado. Haríamos otros dos pétalos más y ya cortamos nuestro hilo. Aquí ya terminamos nuestros dos pétalos. Nuestros dos flores. La cadenita. Y enseguida lo que vamos a hacer es meterlo por esta parte de aquí. Por el lado que finalizamos, que es el lado que va a quedar un poco más amplio. Se los recomiendo porque esto va a quedar un poquito más cerrado y esto queda en la parte del tobillo. Esto va a quedar en la pantorrilla. Solo les recomiendo que lo pongan aquí, esta cadenita. Lo metan uno sí y uno no. Yo acá ya hice uno. Ya lo agregue aquí. Ya solamente para hacerle un, ahí atarlo y para que luzca coquetón. Y eso sería todo.